Hola, abuelo. ¿Nalan? Les traje algo de comer. Deben tener hambre. ¿Por qué te molestaste, cariño? No fue ninguna molestia. Gracias. ¿Quién es esta niña, señor Hikmet? ¿Es compañera de escuela de Zizek? No. No soy una amiga de la escuela. Vivimos en la misma casa. Soy Nalan. ¿Tú también? Su gran, ya se lo había dicho. Nalan es la prometida de mi nieto. Ah, bendiciones. Es una chica muy hermosa. Oh, así es. Lo es. No lo digo porque sea mi nieta política, pero Nalan es una mujer buena y hermosa. Me encantan las bodas. ¿Cuándo van a casarse? Planeamos casarnos antes de que llegue el bebé. ¿Verdad, abuelo? El bebé. ¿Quiere decir que su nieto tendrá un bebé y todavía no se ha casado? Yo sé qué pasa en estas cosas, pero ¿cómo puede estar tan contento? Eso no lo puedo entender. Es mejor que vaya con él. Esta ciudad los enloquece a todos. Dios, por favor, protege a mi Shisek. Cuida de ella. Aquí está su botella de agua, señora Shukran. Te lo agradezco. Niño, quiero preguntarte algo. Por supuesto, señora. Disculpa por la pregunta. No quiero ser indiscreta. ¿Cuántas personas viven en esa casa? Para ser honesto, eso es muy difícil de explicar. Pide a ver cómo está mi hija. Abuelo. Espere, lo siento mucho. No quise avergonzarlo, pero me resulta imposible ocultarlo de mi bebé. Por favor, perdóneme. Mire, lo entiendo mejor que nadie. La gente me dice cosas feas todos los días. Hacen mi vida un infierno porque daré a luz a un pobre niño bastardo. Por favor, no dejes que eso te afecte. Ya estoy aquí. Ya no lo soporto más. Yusuf tampoco está bien. Lo entiendo. Por eso no quiero presionarlo. No te preocupes más. Yo me haré cargo de eso. Lo haré hoy. No hay tiempo que perder. Abuelo, no quiero ponerlo en una situación difícil y por eso, si le causo problemas financieros, prefiero esperar un poco más. Shh. Ya te lo dije. Yo me encargaré de todo este asunto. Esta misma noche. Señor Hikmet. Señor Hikmet. Ella habló. Shisek habló. Maldita sea. Este es nuestro pequeño mundo. ¿Qué dice? Le gusta nuestra vida. ¿Cómo podría no gustarme? Todo es feo cuando no está con la persona que ama. ¿Sabes quiénes son los que más aman la vida? ¿Quién es? Los que han muerto al menos una vez. Señor Shepdet. ¿Se va? No me gustan los hospitales. Iré por ahí a dar una vuelta. ¿Pero volverá? Por supuesto. También agregué un poco de ensalada para que puedan comer a gusto. Vámonos antes de que se enfríe. Deben tener hambre. Ándate. ¿Dónde está tu amigo? No le gustan los hospitales y fue a caminar. ¿No hizo un poco extraño? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Mi amada hija. Tu piel siempre huele tan bien. Mi hija hermosa. Mi Zizek. ¿Te sientes bien, mi amor? ¿Quiénes son ustedes? 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 Señor Shikmet, yo creí que había mejorado, que había pasado el peligro y ni siquiera recuerdo su nombre. No, no, por favor. No te adelantes. No entres en pánico. Escuchemos al doctor primero. Qué bueno que vino, doctor. Ahí la tiene. ¿Puedes apretar mi mano? ¿Sientes esto? ¿Y esto? Sí. ¿Recuerdas por qué viniste al hospital? No. Doctor, por favor, podemos hablar. Doctor, ¿qué le pasa a la niña? ¿Qué le sucedió? No reconoció a ninguno. A decir verdad, no es una situación que se presente a menudo. Todo se ve normal, incluso la tomografía de su cerebro. No obstante, es posible encontrar escenarios de pérdida de memoria temporal o permanente, sobre todo en estos casos. Ahora solo debemos esperar. ¿Y? ¿Es posible que no recupere la memoria? Es una de las posibilidades. No nos diga eso, doctor. No nos quite la esperanza. Eso destrozaría a su madre. Es la única hija que tiene. ¿Qué haría si su hija se volviera una extraña? Denos alguna esperanza, por favor. Lo único que podemos hacer es esperar. Con permiso. ¿Es que mi hijo el doctor se pondrá bien? ¿Es que mi hijo el doctor se pondrá bien? ¿Mert? Ocurrió un milagro, Mert. ¿De qué estás hablando? Nos deshicimos del problema de Shishink. No digas que la pobre chica murió. No, sucedió algo mejor. No recuerda absolutamente nada. ¿Eso es cierto? Qué bien, qué bien. Tenemos que celebrar, cariño. Te llamo después. Yusuf ya no te abandonará. Está atrapado y no podrá interponerse entre Hada y mi hermano. También voy a deshacerme de ti, Nalan. Ya no te necesito, muchacha. ¡Mijal! Hola, ¿podemos hablar? No, yo espero. Mert, ¿pasó algo? ¿Mert? Mert, ¿qué está pasando? ¿Te sientes mal? ¿Con quién hablabas? Con mi hija. ¿Le pasó algo a mi madre? Mert. Es papá. ¿Qué le pasó a papá? ¡Gol! No, yo tengo mamá. No, yo tengo mamá. ¡Gracias! Justamente estaba pensando en ti. Gracias por las guías que... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Rosgar! ¡Rosgar! Está bien, no llores más. Está bien, está bien. Tranquilo. Está bien. Voy para allá. Espérame ahí, ¿sí? Voy de inmediato. Vamos, mi niña. Acompáñame. ¿A dónde, abuelo? Quiero recuperar tu honor para que vivas con la frente en alto. Yusuf te dará su apellido. Vamos. Espero que les guste la comida. Yusuf... ¿Ese no es tu abuelo que va con Nalan? ¿Y a dónde van con tanta prisa? No lo sé. Señora Sumru, lléveles la comida. Yo voy a investigar, ¿sí? Está bien, anda. Vamos. 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 Buenas noches, joven. Queremos ver los anillos de compromiso. Claro. Los modelos están por aquí. Permítanme mostrárselos. Ay, abuelo. Todos son muy hermosos. Elige el que quieras comprarte. Yo lo pagaré. Por favor, tome asiento. Estará más cómoda. Toma asiento. Es para Yusuf, mi amor. Para que pueda casarse. Nuestro nieto... no tiene un centavo. Es por eso que me deshago de él, de un recuerdo tuyo, esposa. No puede comprar un anillo a su prometida. Ah, ese que tiene ahí. Muy bien. Y ese, por favor. Por supuesto. ¿Este? Puede probárselos. ¿Este es hermoso? ¿Este es hermoso? ¿Y cuál es su valor? Permítame hacer el cálculo. Aquí tiene, señorita. Este me lleva. Buena elección. La felicito. Aquí tiene. Gracias. Felicidades. Mira, abuelo. Elegí este. ¿No es hermoso? Se ve muy bello en tu mano. Disculpe. ¿Puedo cambiarlo por este? Claro. No hay problema. Gracias. No hay problema. Abuelo. Ah, ¿Yusuf? ¿Qué hacen aquí, abuelo? ¿Qué hacen aquí, abuelo? El señor Hickmet insistió en que debíamos hacerlo oficial. Hice lo que debiste hacer hace mucho tiempo. Solo quería quitarte un peso de encima, nieto. Hiciste bien. Gracias. Mira, mi amor. ¿No es hermoso? Yo lo elegí. Mi cielo. No llore más, señora. Venga conmigo, venga. El doctor dijo que puede recuperarse. ¿Ah? Parece que no conoce a su hija. Si sé que es fuerte como un roble. Mírame. Su hija nunca va a rendirse. La conozco. Ya tiene los ojos rojos. No llore más, señora Shukran. Tengo el alma hecha a pedazos. Luchamos tanto para criarla. La enviamos a Estambul para que pudiera estudiar. La amamos. La amamos tanto. Ella siempre fue nuestra luz. Ahora nuestra hija, nuestra bebé, no nos reconoce. ¿Cómo se lo diré a su padre? ¿Cómo le diré que no sabe quiénes somos? ¿Cómo no voy a llorar? Dígame, ¿cómo puedo dejar de llorar? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Azumru, ¿sería conveniente que la llevara al tocador para que se refresque la cara y a tomar un poco de aire? Bien pensado, Firat. Vamos, señora Shukran, la llevaré al baño para que pueda lavarse la cara, ¿le parece? Sí, Shek, no perdiste la memoria, nos hiciste sufrir a todos, casi me vuelvo loco, tu mamá no ha parado de llorar. No le digas a nadie, por favor. ¿Por qué? Después te lo cuento, promételo, no dirás una palabra a nadie. Pero, Shisek... Promételo, Firat. Está bien, lo juro, no le diré nada a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Hay tanto dolor que no conocemos, Ada. No lo había sentido, no lo sabía. Hay tantas cosas que aún no conocemos. ¿Qué voy a hacer, Ada? No lo voy a soportar. ¿Cómo lo olvidaré? No lo vas a olvidar. No podrás acostumbrarte. No podrás soportarlo. Lo vas a extrañar. Querrás que vuelva a estar a tu lado. ¿Qué voy a hacer? Pero no estará ahí. ¿Nunca se irá el dolor? ¿Jamás se irá? Tú no querrás que te vayas. ¿Es que vas? No. ¿Qué van a hacer? No. 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 ¿Qué pasa? Abuelo, sé que no es un buen momento, pero ver a Zizek así me afecta mucho. Me siento mal. ¿Yo puedo irme a casa? ¿Qué es lo que pasa con Zizek? No te has enterado. Zizek no tiene recuerdos. ¿Es cierto? Yusuf, esta niña ha estado de pie todo el día. No permitas que se canse más. Llévala a descansar. En el camino pueden hablar de la boda. Anda. Abuelo, debo ver a Zizek primero. Después la llevaré. Yusuf, Zizek no irá a ningún lado. Y en su condición no puede hablar. Lleva a Analan hasta su casa. Y después vuelves. Anda. Está bien, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias a ti no agacharé más la cabeza. ¡No! 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 Yusuf, ¿qué haces? Yusuf, dime qué haces. 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 Ah, su madre lloró mucho. Me dio mucha lástima verla así. Era de esperarse que llorara. Es su hija. Gracias a Dios será dada de alta mañana. Shishek es una chica muy fuerte. Espero que recupere la memoria. Dios nos ayudará. Así será. Eso espero. Hay que pensar positivamente. No sé si debo contarle, abuelo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pregúntele a su nieto qué hizo. Dímelo. ¿Te rompió el corazón? ¿Te hizo algo malo? Siempre me hiere. Su nieto ama a otra mujer. Está enamorado de otra y todos lo saben. Él no nos quiere ni a mí ni a mi pobre hijo. No pude permitir que el joyero se quedara con el anillo de su esposa. Tenía unos pocos ahorros. Hablé con el vendedor y lo recuperé. Por favor, tómelo. Espera. Ese Yusuf. ¿Cómo pudo hacerle daño a esa pobre muchacha? Debe calmarse. Usted sabe que su nieto es un hombre de gran corazón. Yusuf es un hombre justo. Estoy segura de que él sabe lo que está haciendo. Hable con él. No tiene derecho a hacer llorar a la madre de su hijo. Debí ser más duro con mi nieto. ¿Qué va a hacer? Señor Hikmet, por favor, ¿qué va a hacer? Volveré a mi pueblo y jamás volverá a ver mi cara. Cálmese. Por favor, espere. Señor Hikmet. Espere un segundo, por favor. Escúcheme. Yusuf, detente aquí. Por favor. Ada, ¿qué estás haciendo? Ada, ¿a dónde vas? Ada. Ada. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Solo hago lo que tengo que hacer, Yusuf. Lo que tienes que hacer es venir conmigo, Ada. Solo sé que nos amamos, ¿sí? Nada más debería importarnos ahora. Ya basta, Yusuf, basta. Ya no lo soporto más. ¿Crees que es fácil vivir con esto? ¿Crees que es fácil verte con otra mujer? ¿Amarte sin poder tocarte? ¿Me volveré loca si no detengo este amor? ¿Quieres eso? Ada, ¿por qué estabas con Luzgar? El dior Gilgiri murió esta noche, Yusuf. Es su padre. Estaba con él porque no tenía nadie que lo acompañara. Perdió a su padre y necesitaba a alguien que fuera capaz de comprender su dolor. Estaba con él porque es mi amigo. Suficiente. Debemos parar este amor. Nos hacemos daño. Llegó el momento de parar. No lo haré, Ada. Yo puedo ser un buen padre y vivir la vida que soñé con la única mujer que he amado. No puedes hacerlo. Puedo hacerlo, Ada. No puedes hacerlo, Yusuf. Puedo hacerlo, Ada. No puedes hacerlo, Yusuf. No puedes hacerlo. Yusuf. Tuve un sueño durante toda mi vida. Desde que tengo recuerdos, desde que era niña, he tenido el mismo sueño cada día de mi vida. Y ese sueño me lastima. En él estoy sosteniendo las manos de mis padres. Estoy en medio de ellos. De un lado está mi madre. Tiene un lindo vestido floreado. El viento mueve su falda. Ella mira a mi padre y sonríe. Luego giro la cabeza hacia él. Pero no sé cómo es mi papá. Yo no sé quién es él. No sé cómo huele. Porque nunca lo vi en mi vida. En el sueño siento la mano fuerte de mi padre. Y siento que lo amo. Y me desespero porque no logro ver el rostro. Entonces, estoy en medio de ellos. Y aprieto sus manos. Muy fuerte. Para que no se vayan. ¿Sabes qué? Temo que el viento me lo arrebate. Temo que el viento se lo lleve como si fuera un pequeño globo. Muero de miedo. Esto debe terminar. Mi corazón es tuyo. Ya te pertenece. Tómalo. Mi alma también te pertenece. Quédate con mis lágrimas, con todo. Pero no me pidas que permita que un bebé tenga los mismos sueños dolorosos que yo tuve durante toda mi infancia. Yusuf, te lo ruego. No me hagas esto. No puedo. Este es nuestro único destino. Lo lamento. Yo ya lo acepté. Debes hacerlo, Yusuf. Acéptalo. 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 Acéptalo.